Tú sigues siendo todo lo dañito lo que duele Es un montón de cosas que yo sé no me convienen Pero siempre buscas la manera de tenerme Como te da la gana, no sabes todo lo que puedes Homero, el quiótel es que no vamos a quedar El quiótel no va a quedar El quiótel Que yo sé no me convienen Pero siempre buscas la manera de tenerme Como te da la gana, no sabes todo lo que puedes Es que no lo consigue después de lo vivido Que no te importe nada de lo que tuve contigo Yo guardo la esperanza que un día no me hagas falta Y otra mujer se encuentra al otro lado de mi cama Tú sigues siendo todo lo dañito lo que duele Es un montón de cosas que yo sé no me convienen Qué embarco del pienso y mi embarazo de ti El quijo para mi mi cama ¿Dónde estás? Me empieza Es insanti miten El final de la piel Duelo, de brazo del alma Y el duro se pone en chair Quiero salir contigo esta noche Pasear montados en coche Y andar en otro lugar Quiero salir contigo esta noche Y si no encontramos coche De loco en loco, de loco en la barra En el mar de tu regla Que te ha traducido en la esquina Que te ha aparecido en la esquina Y yo te alejame unido Y yo te alejame unido Y yo te alejame unido ¡Tú estás venezolos! ¡Tú estás venezolos! Desarrollos, la vencamos loquen ¡Vamos con la herencia! ¡Vamos con la herencia! Pasear montados en coche Y luego detenidos Disco para ver si ya desperté Y cabe un cuerpo de Dios Que te alejame unido ¡Bien! Cada vez, escucho tu voz Oigo ante una dulzura fabricada Un amor que no se siente De esta fe a dormir El cielo tan abriente se esfumó Cada vez ¡Oh! Nunca dime que eres tu estado de pensar Y el amor que me estaba curando Mujer, mujer No he estado pensando Y el amor que yo soy bueno aquí Mujer, mujer No he estado pensando Y el amor que me estaba curando Y el amor que me estaba curando Y el amor es amor que no puedo hacer Y el amor es amor que no puedo hacer Y el amor que me estaba curando Ajo en fin a vencer... Yo soy Sino de la niña San 242 ¡Suscríbete al canal!